¿Este avión es tuyo? Digamos que sí ¿Y esta casa? La compró la sociedad de mi familia Tengo de vecino a los jugadores del Real Madrid ¿Tiene un helicóptero? Es que en Managua hay mucho tráfico ¡Buelo privado! ¡Chupi! ¿Cómo es posible tener todo esto con el salario de un empleado público? ¡Se roba las elecciones para el comandante! ¡Un periodista nos persigue! ¿No te importa que se robe los votos de la mitad de la población? ¡No! Te tapo los ojos, amor Gracias, Roberto José 50 sombras de Roberto José ¿Te gusta que te maltraten, verdad? Ahora entiendo por qué el comandante no puede vivir sin él Buenas noches